Hoy, volvemos al cielo, que cambia de tu dolor, contigo eres mi voz, mucha corazón, hoy mi sueño se ha rompido, gracias a tu amor. Hoy, volvemos al cielo, que cambia de tu dolor, contigo eres mi amor, que cambia de tu dolor, contigo eres mi voz, mucha corazón, hoy mi sueño se ha rompido, gracias a tu amor. Hoy, volvemos al cielo, que cambia de tu dolor, contigo eres mi voz, mucha corazón, hoy mi sueño se ha rompido, gracias a tu amor. ¡Gracias!